En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Estos son los primeros versos de Don Quijote. Esta historia caballeresca impresionó bastante al continente americano. Y ahora que lo recuerdo, de ahí nace una pequeña anécdota. Se cuenta que allá por 1590, Cervantes solicitó un puesto de trabajo en América, donde el dinero y las aventuras eran el pan de cada día. Sin embargo, la petición le fue denegada. ¿Qué hubiera pasado de ser concedida? Esa hipótesis despertó cientos de mentes creativas que imaginaron las andanzas de Don Quijote por las Américas. Entre esa lista interminable de creaciones podemos encontrar El Periquillo Sarniento, escrita en 1816 por José Joaquín Fernández de Lizardi. Y Pierre Menard, autor del Quijote, del escritor argentino Jorge Luis Borges. Son muchos los nombres que en conjunto hicieron que Don Quijote de la Mancha se convirtiera en una historia de muchos caminos, aventuras y finales. Una historia infinita, por decirlo de alguna manera. ¿Qué aventuras crees tú que tendría Don Quijote en las Américas? Esto fue 50 de Cervantes Gobierno de México